hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal mundo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 7 del campeonato nacional bexson 2023 nublense se enfrentará a la universidad católica el equipo local llega a este compromiso tras empatar 1 a 1 frente a unión la calera mientras la visita viene de golear 5 a 2 a palestino este juego está programado para el día viernes 3 de febrero a las 8 y 30 de la noche horario de chile leonel messi gana el premio davis de la fifa al mejor jugador del mundo el astro argentino consiguió el esperado premio que lo convierte en la figura del 2022 logrando superar a los franceses que indian mbappé y karim benzema ojo que el reconocimiento lo recibió de manos del presidente de la fifa jan infantino si te gustó el vídeo apóyame con un like suscríbete activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo adiós